Bueno, y ayer tuvimos una versión bastante rara de las Spice Lairs, en el de hoy en el homenaje. A Pachano le encantó, no saben qué. A mí también me gustó. Exultante. Pero Charlotte se fue enojada con las de Voluntari. Se fue enojada. Vamos a escuchar. Qué pena. Bueno, hablando de lo personal, ¿cómo estás? Tu papá esperando los papeles, el divorcio, para ya casarse con su novia. ¿Cómo tomaste esto? No, me enteré por... me lo mandaron por internet. O sea, no me... no me es que me lo dijo él. Me enteré así. ¿Te gustaría que te dijera, hija, vení, te presento a mi novia? No, pero todo muy escondido, yo qué sé. Muy escondido lo es. No, no, no me dijo nada, o sea... La fiesta hermosa, que van a hacer el compromiso en Tulum, se van a comprometer en la playa, si te invita, ¿irías? No, no, no iría. ¿Irías? No. Estás dolida con tu papá, ¿no? Sí, obvio, sí, no me parece bien, pero bueno. ¿Te solucionó? Sí, sí. Pero bueno, ya está. Estás más cerca de los dichos de tu hermano, quizás hace un tiempo que a vos te parecieron mal, pero hoy en día lo sentiste. No, no estoy del lado de nadie, me parece mal lo que mi papá hace, solamente eso, que lo haga tan público todo. Algunos se preguntarían por qué tu papá no puede seguir con su vida, dado que está separado hace años de tu mamá. No, hace años no están separados. Bueno, pero están separados, ¿no? Están distanciados hace un año y pico. ¿Puede rehacer su vida amorosa para vos? ¿Tiene derecho a seguir su vida? Sí, obvio, todo el mundo tiene derecho, pero no de esa manera. ¿Cuál sería? Ah, la exposición. Y la exposición, no sé, mi punto de vista es ese. ¿Cree que tu mamá sigue enamorada de él? No, no creo, no sé. Tenemos la información de que tu mamá está furiosa y que daría a entender que presentaría nuevas denuncias o material contra tu papá. ¿Qué sabés de esto? No, ni idea, no le hablé, no sé, no sé nada. Tiene un textual, Mariana está hecho una furia y va a hablar y va a mostrar cosas. ¿Vos hablás con ella? ¿Le decís mamá soltá? ¿Papá se enamoró? ¿Sigue su vida? No, no sé si se enamoró. ¿Por qué se casaría si no la amaba? No sé, es todo tan raro, no sé. ¿Vos creen que él está confundido? No, confundido no, quizás está enganchado. ¿Pero engañado? ¿Cómo engañado? ¿Engañado por ella, sentís? No, para nada, no, no, fue, la historia es distinta, no es tan así como se dice. ¿Qué opinión te merece ella? ¿La has tratado de gato más de una vez? ¿Estás arrepentida de eso? No, para nada. Bueno, no te vas a ir con la madrastra. Y no, no, no es mi madrastra, o sea, para nada, es una piba que está con mi papá. ¿Sostenés que es eso? ¿Qué era un gato? Eso sabe todo el mundo. ¿Vos de verdad crees que ella trabajaba en la prostitución? Seamos claros. Todo el mundo lo sabe, sí. ¿Pretty woman? Bueno, es la gran pretty woman esta. Es la gran pretty woman esta, le tira gato, no se pierde de nada, pero está desilusionada con el padre. ¿No? ¿No? Lo sé. Lo強o.